A todos, señoras, señores, buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentarles la séptima edición de la San Silvestre de Molina de Segura, carrera popular con la que se va a despedir este año 2023. Carrera que va a correrse por las calles del casco urbano de nuestra localidad en esta ocasión en la mañana del último día del año. El 31 de diciembre, San Silvestre. Para ofrecerles todos los detalles de esta carrera están presentes en esta rueda de prensa el concejal de Deportes y Salud, Carlos Alberto Prello Garay, la presidenta de la Federación de Altetismo de la Región de Murcia, Prudencia Guerrero, y la técnico deportiva municipal, Raquel Gálvez Mardín. Y ella, precisamente, será la primera en hacer uso de la palabra para darles los detalles técnicos de esta prueba. Gabriel Gálvez Martín, si está amable. Buenos días a todos. Agradeceros su presencia en esta rueda de prensa dedicada a la emocionante edición de la San Silvestre de Molina de Segura 2023. La San Silvestre de Molina se llevará a cabo el domingo 31 de diciembre de 2023 en horario de mañana. La salida de los adultos se realizará a las 10 de la mañana con las categorías Catete, Juvenil, Senior, Veteranos A, Veteranos B y Veteranos C, todas ellas en categoría masculina y femenina. Tendrá una distancia de 5 kilómetros y el recorrido discurrirá en doble sentido por la calle Mayor, calle San Juan y avenida del Chorrico. La salida de las categorías de menores comenzará a las 11 y cuarto aproximadamente con las categorías Alevín e Infantil, femenina y masculina, con una distancia de 1.000 metros, que se realizará por la calle Mayor en doble sentido llegando hasta la altura de la Plaza de la Cruz. Continuaremos con la salida de categorías Benjamín masculino y femenino, aproximadamente sobre las 11 y 25. Harán una distancia de 500 metros y tendrán el recorrido también por la calle Mayor llegando hasta las calles Santa Teresa. La salida de la categoría Prebenjamín será aproximadamente sobre las 11 y media de la mañana, con la misma distancia y recorrido que la categoría Benjamín. Terminaremos con la salida de los más chiquitines, la categoría de los chupetines, a las 11 y 35, en la que estos campeones recorrerán una distancia de 150 metros, desde Avenida de Madrid hasta la Redonda del Ayuntamiento. El precio de la inscripción es de 6 euros para las categorías de menores, desde 2010, que son chupetines, prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, y de 12 euros para las categorías de mayores, desde 2008 hasta 1968 y anteriores, que son las categorías Cadete, Juvenil, Senior, Veteranos A, Veteranos B y Veteranos C. La inscripción para corredores con discapacidad cognitiva, física o enfermedades raras será gratuita. Una sexta fiesta deportiva inscribiéndose antes del 26 de diciembre a las 2 de la tarde en la página web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. En esta carrera, más allá de la competición, la San Silvestre de Molina busca celebrar la alegría de los días navideños a través del deporte y llevar la diversión a otro nivel, en la que los corredores podrán vestir sus disfraces desde superhéroes hasta personajes extravagantes, para que dejen volar su imaginación y deslumbren a su paso. Habrán premios para los disfraces más originales y divertidos, para el club más numeroso y para los tres primeros clasificados desde la categoría de Alevín, desde 2013, hasta la categoría de Veteranos C de 1968 y anteriores. Como no, también habrán medallas conmemorativas para todas las carreras participativas, desde Chupetín, 2018 y posteriores, hasta Benjamín, 2014 y 2015. Y un premio especial, por supuesto, para los tres primeros corredores absolutos, masculinos y femeninos. Antes de finalizar mi intervención, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, Jaque, Auxiliar Conservera, Paviplan, Nottingham, Parra Electrodomésticos, Juguetos, Casa Pichorro, Torrano Fus, Centro de Villeza Ibis, Pepa Franco, B&B y muy especialmente a la UCAN y al Centro Comercial Vega Plaza, porque con sus aportaciones han conseguido que los premios y la bolsa del corredor de este evento sean aún más atractivos. Tampoco puedo olvidar dar mi agradecimiento a nuestros voluntarios del Centro de Mayores de Limás y del Club Deportivo Dader Molina por su esfuerzo y la implicación, ya que se encargan de cubrir todos los cruces y de realizar la entrega de dorsales. Sin ellos no sería posible que esta carrera sea una verdadera fiesta en movimiento. Preparen sus tabatillas, ajusten sus disfraces y únanse a nosotros para la San Silvestre más alegre de Molina de Segura. Nos vemos en la línea de salida. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos a dar paso ahora a la presidenta de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, a Prudencia Guerrero. Pruden, si es tan amable. Muchas gracias por invitarme a la presentación de esta prueba, una prueba divertida. Agradecer al Ayuntamiento de Molina de Segura, como a su concejal Carlos, todo el apoyo que está llevando a cabo en la concejalía y en concreto con nuestro atletismo. La Federación está muy agradecida por todo el empeño que vais desarrollando para que el atletismo sea en esta ciudad un epicentro. Tenemos dos clubes aquí, en Molina, que están llenando las pistas de atletismo. Creo que ha sido un año muy importante para nuestro atletismo y qué mejor manera que festejar en el día 31, cerrar esta gran temporada con tantos buenos resultados que hemos tenido a nivel internacional y también regional, porque hemos tenido, afortunadamente, las pistas de atletismo arriba, hasta arriba de niños. Y eso es súper importante para nuestro atletismo. Y qué mejor manera que despedir el año en cada una de las ciudades de nuestra región con una prueba divertida en la que da cabida a tantos participantes y de tanta índole, tanto niños como adultos como gente mayor que le apetece ese día despedir el año, disfrazarse, llenar las calles de color e impregnar la ciudad de alegría en este año. Así que espero que sean muchos los que desean participar en esta prueba y, si no quieren participar, al menos que salgan a la calle a animar a todos estos corredores y festejen el último día del año, del año 2023 que nos deja. Así que no tengo nada más que agradecer a todas esas personas que hacen posible que estos eventos salgan adelante, patrocinadores, organizadores, como no las instituciones que hacen ese apoyo para cerrar todas las calles de la ciudad y que se pueda llevar a cabo un evento de estas características. Así que no tengo nada más que reiterar el agradecimiento a todos los que hacéis posible esto. Y nada, que sea un día maravilloso para festejar y disfrutar entre todos. Gracias. Y para cerrar esta rueda de prensa, damos la palabra al concejal de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura, Carlos Alberto Perello Garay. Concejal. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Raquel, técnico deportivo de la Concejalía de Deportes, Pruden, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, compañeros de la Concejalía de Deportes, medios de comunicación. Buenos días a todos. Me complace presentarles la séptima edición de la Carrera San Silvestre de Molina de Segura, evento deportivo de gran calado en nuestro municipio, así como en la región de Murcia, y que está incluido dentro del amplio abanico de actividades programadas en general en estas fiestas navideñas que tenemos en nuestro municipio, Molina de Segura. La Carrera San Silvestre se celebrará el próximo 31 de diciembre, en horario de mañana, lo cual facilita que podamos disfrutar del tardeo típico de Navidad. Así ha sido el cambio que se ha realizado y yo creo que es una excelente idea para luego poder disfrutar de la familia, de los amigos y poder luego estar en la cena de Nochevieja tranquilamente. Y consta de un recorrido en las principales calles del centro de la ciudad, con salida y meta en la calle Mayor, aledaños del Ayuntamiento. Se trata de un evento que intenta abarcar no solamente el ámbito deportivo, sino también el festivo y familiar que conlleva las tradicionales fechas en las que nos encontramos y que ya empezamos a disfrutar. Además de los premios, a los tres primeros clasificados como en categoría masculina, como en femenina, tendremos el gusto de premiar, como ha dicho la compañera Raquel, al disfraz colectivo, al grupo de participantes más numeroso y todo ello gracias siempre a las generosas aportaciones de las empresas molinenses que han colaborado en ello y que con gusto voy a citar de nuevo como ha hecho nuestra compañera. Una mención especial al Centro Comercial Vega Plaza y Universidad Católica San Antonio UCAM por su gran aportación y ayuda para que esta carrera pueda ser ejecutada. A la auxiliar con Cervera, Golosina Jaque, Paviplam, Oftalmólogos B&B, Juguetos, Nottingham, Farmacia Pepa Franco, Centro de Belleza Ibis, Torrano Food, Carnicería Pichorro y Electrodomésticos Párraga. Sin más y animando a todos a que participéis en esta entrañable y divertida fiesta navideña y como siempre decimos, no hay fiestas sin deporte. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de los medios? Buenos días. Estamos intentando que vengan como otros años Mariano García y de los diez primeros corredores que están seleccionados por la FAMU, pero hay mucha competencia porque hay mucha San Silvestre. Todavía no se nos ha escrito ninguno, pero bueno, estamos en ello. No, lo vamos a seguir realizando igual que en los años anteriores porque junto con Policía Local creemos que es un recorrido que en estos días que es tan necesario moverse y desplazarse, no hace cortes de circulación importantes y todo el mundo puede llegar a sus puntos de origen, aunque tenga que rodear un poquito más. No se queda ningún núcleo de ciudadanos encerrado. Bueno, este año se ha hecho porque cae en domingo y bueno, el centro urbano, todo lo que son nuestros patrocinadores, proveedores y comercios están cerrados. Entonces, como ha dicho Carlos, nos gusta la edición de mañana, queremos ver cómo funciona y entonces ya se valorará para el año siguiente si la afluencia de gente que viene y si el espectáculo y la prueba en sí merece la pena para el año siguiente que caerá en lunes o en martes, ese centro urbano que es el nuestro, dejarlo sin acceso a los centros comerciales o no. Ya tendremos que valorarlo porque es una valoración delicada. La entrega de dorsales se hace el mismo día del evento, como siempre suele ser, desde las ocho y media de la mañana al lado de la línea de salida y el centro comercial Vega Plaza el viernes 29 de 6 a 9 de la tarde. Podéis recoger allí los dorsales al lado de la Bocatelía. Nos van a poner allí una mesita. El Vega Plaza nos ha dado muchas facilidades y nos ha estado ayudando mucho para poder hacer esta carrera con mucha más ilusión. Vamos a vernos una fotografía. ¡Suscríbete al canal!